A la lista de aspirantes del partido de Morena para elegir a la candidata o candidato para el proceso electoral 2024 se une Antonio Pérez Garibay. Luego de que el viernes pasado la Comisión de Elecciones de Morena dictaminó su adhesión, Pérez Garibay se mostró confiado en que los resultados de la próxima encuesta del 30 de octubre lo beneficiarán. Estoy nuevamente en la encuesta. Tengo esta gran oportunidad por mi estado, por mi gente, de poder ser el candidato rumbo a Jalisco en el 2024 por mi partido, por Morena. Vamos a esperar la decisión el día 30 en la encuesta y el pueblo pone y el pueblo quita. Si el pueblo de Jalisco me favorece, estaré dirigiendo los rumbos de la cuarta transformación en el estado. Antonio Pérez Garibay mencionó que respetará el resultado final de la encuesta, en donde también forman parte las y los aspirantes como Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, Cecilia Márquez, Carlos Lomeli y José María Martínez. Con imágenes de Juan González, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villa Lobos.